Ley 342, Ley de la Juventud Bueno, la ley tiene como objeto principal el garantizar no solamente el conjunto de derechos para que sean ejercidos por la juventud y también los deberes, sino ofrecer un marco político general de programación de políticas públicas favorables para los jóvenes entre los 16 y los 28 años. Esta ley fundamentalmente ha sido trabajada con organizaciones juveniles que han trabajado en todos los municipios para construir esto que finalmente fue uno de los productos normativos que consideramos nosotros más importantes. La ley busca de igual forma lograr que alcancen una formación y desarrollo integral, físico, psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico, en condiciones de libertad, equidad, respeto, inclusión, intraculturalidad, interculturalidad y justicia para vivir bien. La ley de la juventud otorga los siguientes derechos civiles. El respeto a una identidad individual o colectiva, social, cultural, política, espiritual o religiosa, a su orientación sexual y a la expresión de sus formas de sentir, actuar y pensar. Acceso a la información veraz, pidedigna y oportuna. A la libertad de conciencia, expresión de ideas, pensamientos y opiniones. Al libre desarrollo integral y desenvolvimiento de mi personalidad. A la intimidad, honra, honor, propia imagen, dignidad, privacidad familiar y personal. Al desarrollo integral en lo emocional, espiritual, político, social, económico y cultural. Asociarse y reunirse de manera libre y voluntaria, con fines lícitos, a través de organizaciones o agrupaciones. También, los jóvenes gozan de derechos políticos como... La participación colectiva o individual en todos los ámbitos de la política. Concurrir como elector o elegible en instancias de representación y de liberación en órganos públicos. Participar como elector o elegible en la vida orgánica de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones sociales. Ejercer el control social y en la gestión pública y en la calidad de los servicios públicos de acuerdo a norma. Lo que creemos nosotros es que como juventud hace parte de nuestras problemáticas, pero también ofrecer a partir de los conductos que esta ley garantiza, la forma de concretar nuestras aspiraciones, de concretar las nuevas políticas públicas que se necesitan. La incorporación de la juventud no solamente, por ejemplo, de interritero en la vida política, sino también en planificar nuestro sistema educativo, en planificar un sistema de salud para la juventud, en incorporarnos en las decisiones de la vida pública. La Ley 342 crea el Sistema Plurinacional de la Juventud, que debe generar un conjunto de organizaciones, instituciones y entidades estatales que se encarguen de formular, ejecutar, coordinar, gestionar, evaluar e informar sobre políticas públicas y programas dirigidos a los y las jóvenes. Lo central es que esto incorpora tres dimensiones de participación. La primera de ellas es evidentemente la participación de la ciudadanía, la participación de los jóvenes organizados. La segunda dimensión es la institucional, en la cual se ejerce, genera, por ejemplo, un espacio interministerial de articulación y evaluación de las políticas públicas y además la dirección plurinacional de la juventud, dependiente del Ministerio de Justicia y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, que es el órgano rector al partido del cual se convoca, por ejemplo, a esto que es el Consejo Plurinacional de la Juventud. El interpretar de forma correcta la constitución política del Estado e iniciar puentes de diálogo, por ejemplo, con el Tribunal Electoral, y que garantizó y abrió el paso para que hoy día jóvenes estemos representados también en la Asamblea. Entonces, eso abrió la posibilidad de que no solamente los jóvenes puedan representar a sus propias organizaciones, sino que además participen en este ejercicio permanente de la definición de las políticas públicas. Políticas socioeconómicas, inclusión laboral, mi primer empleo digno, promoción de formas colectivas de organización de trabajo, asistencia técnica, crédito accesible, iniciativa económica, acceso a vivienda, acceso a la tierra, promoción de derechos. La Ley de la Juventud 342 también fortalece las políticas en el ámbito de la salud, educación, deporte y cultura. Ha abierto la puerta para que los jóvenes concretemos nuestra participación. desde el Consejo Plurinacional de la Juventud, desde la sociedad civil organizada, desde el Estado y las relaciones interinstitucionales que se abren. Esta ley ha sido para nosotros el romper con los prejuicios que había en torno a las diferencias generacionales. ¡Gracias!